hola gente bonita espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a preparar unos nopales rellenos estos son los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta aquí voy a utilizar los nopales también aquí tengo este jamón y queso para el relleno también voy a ocupar una cebolla 3 jitomates también voy a ocupar unos chilitos manzanos o también pueden ocupar cuaresmeños o serranos y también voy a utilizar este papel aluminio y también aquí tengo la sal que no nos falte lo primero que voy a hacer va a ser empezar a picar este nuestra cebolla y los jitomates voy a empezar primero por la cebolla voy a picar de esta manera ya que terminé de cortar la cebolla ahora voy a seguir cortando los jitomates voy a seguir cortando los jitomates por último voy a seguir con los chiles manzana aquí también ya estoy empezando a deshebrar el queso oaxaca ya para terminar con todo lo del relleno como es la temporada de los nopales entonces buscamos aquí en el rancho diferentes formas de prepararlos y de esta manera queda muy bueno y aparte de que es muy nutritivo es muy fácil de preparar ya voy a empezar a preparar le voy a poner aquí tantito es tantita sal aquí voy a poner nopal le voy a poner tantito más le voy a colocar el jamón de esta forma le voy a poner el queso oaxaca le voy a poner el jitomate también que no nos falte la cebollita y también el chilito le voy a poner un poquito más de sal encima de la verdura para que nos quede más bueno pues así van quedando aquí ya llevo algunos y todavía me faltan otros por hacer y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video